Hola amigos, tenemos aquí una codorniz de granja dorada abandonada, estas no son las codornices autóctonas, son como cuatro veces su tamaño en peso y bueno pues normalmente tenemos a las perdices rescatadas del tibre picho, perdón, codornices, el palomar, pero esta va a estar aquí en cuarentena, además necesitamos otras de su especie, ya sabéis que no se pueden mezclar en general tamaños y especies de codornices, por ejemplo con la autóctona esta, si alguien te hubiera rescatada de alguna suelta cinegética o granja y demás, porque los machos en época de celo se pelean, nosotros no hemos tenido muchos problemas puesto que el palomar es muy grande y la verdad hemos tenido machos y hembras y no ha habido mayor problema, pero sí que se reporta muchos casos de peleas entre machos y las de raza pequeñas son más fáciles que las de raza pesada y eso es, les hacen daño y asombrosamente son las que ganan la batalla, así que nada, aquí va a estar vamos a enseñar un básico de comida y instalación de una codorniz cuando uno la rescata tiene calor porque la acabamos de sacar con las manos y se ha estresado, bueno como veis lo primero es proteger si va a estar en exterior de ratas y ratones a la instalación siempre en una zona con sombra, siempre con sombra y aquí básicamente le hemos puesto lo que tiene que tener toda codorniz rescatada que es el arenero, puesto que les encantan los baños de arena, su agua en abundancia sobre todo en verano porque beben mucho, su mistura de semillas de canario periquito y de paloma mezcladas y ahí que les gusta mucho, pasta de cría y tenebrios secos y ahí un poquito de fruta, la fruta la vamos variando junto con verdura, sandía, melón, pera, manzana, vamos viendo lo que más le gusta y eso le vamos ofreciendo siempre recordar las rampas con algo que no resbale, que si no lo pueden en realidad subir y bajar y vamos a ver si baja y la vemos si se da un bañito de arena aquí tendrías puesto dormitorio aunque luego dormirá donde le dé la gana con sombra y baja, normal que estas perdices vienen de jaulas muy pequeñas otra vez codorniz, les contemos codorniz y perdices rescatadas pues se me lía, jaulas muy pequeñas donde el suelo es de reja y bueno viven en condiciones lamentables de hacinamiento suciedad y bueno no quiero pensar porque este machito está solito donde estarán las hembras, también se las cría porque como los bebés comen solos como los pollitos desde que nacen pues sale y por sus huevos hay que baje, no conoce su casa, acaba de llegar el sitio proyecto fue ese de la avenida, a ver si se da un bañito no creo que se lo haya dado nunca venga no creo que esté muy amplio pero te veo contento ah bueno que voy a pasar la cuarentena y mientras tenemos donde puedes vivir con otras dos especies bueno el amigo ya ha bajado, está ahí en el baño de arena, de momento uno se baña parece que no sabe o no quiere Bueno, más o menos aquí puede pasar un tiempo prudencial medio bien Estamos contentos Nos gusta el baño de arena Bueno, canta muchísimo, pero ahora igual está un poco extrañado por el cambio ¿Verdad? ¿Qué tal? Bueno, hasta aquí la morada de consideraciones de Codermires